Salta, salta, ya te tengo, te tengo, te tengo ¿A qué no impulsamos? ¿A qué no impulsamos? ¿A qué no impulsamos? ¡Tres! ¡No veo nada, Leo! ¡Pero hay que esperar! ¡Uno! ¡No veo nada, Leo! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! La llama se cagó, wevón ¡Está moneda! ¡No veo nada, wey! ¡Vamos! Salta, salta, salta! Salta, 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 salta ¡Tirense, tirense, tirense!